Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y hoy os traigo otra parte más de este Assassin's Creed Syndicate y bueno pues vamos a continuar donde lo dejamos aquí que tenemos que saquear 200 componentes de metal y bueno pues como puedo conducir pues vamos a ir aquí a tope, vamos a hacerlo lo más deprisa posible pone de que mata a un guardia en la tirolina con asesinato aéreo, vale lo voy a intentar, no lo voy a no prometo nada, cuidado que me como a los de enfrente joder si es que ahí, ahí, ahí adelantando, adelantando cuidado ojo a ras que me voy, cuidado ahí, ojo curva que viene tranquilo, tranquilo bájate, bájate coleguita vamos a ver no sé no sé si por aquí puedo hacerlo o no la verdad es que no tengo ni idea de lo que tengo que hacer no tengo ni idea no tengo ni idea de lo que tengo que hacer la verdad si os soy sincero no lo sé eso es un malo pero claro un malo en la tirolina es que en la tirolina quiere decir de que a ver dónde va o sea que que ponga ahí esto así y que le mate, ¿no? que haga eso vale vale pues bueno pues ya está hecho es así de sencillo bueno pues vamos a a seguir aquí a ver ¿qué es esto? ah que si tenía aquí más tócate los huevos y yo preocupado toma ahí a tomar por el culo a todo el mundo vamos toma creo que el triángulo aquí en vez de la pistola es es los cuchillos a ver toma sí pero que los cuchillos ya ves tú no hace una polla de daño toma esto no hace una polla de daño tío pero bueno mientras tanto saqueamos saqueamos así recojo más cositas ¿no? y esas cosas que ya sabéis todos vamos a abrir el cofre ahí está metal ahora tengo que irme a otro sitio ¿no? opa sigilo es que no sé si ponerme ahí en plan ahí chulo o qué a ver vamos a darle ahí opa bien fallo de Liz de Lambeth también lo tengo ahí no pues no sé en pie ya que estoy me pongo en sigilo vamos ahí vale joder chaval sigilo vamos allá pues nada oye vamos ahí vamos que este creo que es el que este es el gordaco toma dispara las tripas chaval hija de puta la pava esa a tomar por culo adiós ay mírala se me quiere pegar a tomar por el culo toma la guarra esta toma 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 oh usamos la medicina es que es increíble como reparten los pavos estos toma adiós pues ya está me los he cepillado pero vamos pero que da gusto aquí a los pavos la verdad es que dan dan unas hostias que es increíble es increíble nos saqueamos para recuperar pues todo el material que hemos gastado y demás a ver le damos a saquear y yo creo que ya está ¿no? sí efectivamente ya está crea nuevo equipo y mejoras de herramienta en los menús de inventario y creación encuentra materiales exclusivos y diagramas en cofres ocultos las actividades lucrativas sobre todo robo de mercancía de trenes carros y barcos proporcionan grandes cantidades de materiales de creación vale ah pues mira puedo hacer estas cosas ahora mismo tengo para mejorar el cuchillo arrojadizo bolsa de balas medianas no tengo dinero esto tampoco tengo dinero tampoco tengo dinero en fin solo me dejan mejorar mejora de bomba de humo vale pues vamos allá vamos a mejorarlo crear y equipar perfecto ahí está la bombita de humo muy rica muy sana eso tampoco me deja que ya esto ya lo iremos desbloqueando más a menudo a ver aquí de equipo ah mira de equipo también puedo esto está ah claro este es el equipo de ella vale 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 es que tiene un montón de cosas el juego tiene un montón de cosas y la verdad que si os gusta Assassin's Creed os recomiendo un montón este juego está muy 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 bien pulsa opción para el menú de creación y crear mejoras crea la mejora de cuchillo arrojadizo pero si no puedo eh donde era aquí inventario capa guantelete de asesinos a ver mejora donde estaba esto ahora habilidades mejora de banda pero esto es de banda pero la creación aquí eh donde está aquí mejora de cuchillo arrojadizo vamos a mejorarlo crear y equipar ahí está lo mejoramos para que haga más daño ahí está crea este para mejorar para aumentar aún más el daño veis ahí está muy bien pues eso es lo principal porque no hacían una mierda de daño entonces ahora hacen un poquito más hola señor llega al taller de bell pues vamos a llegar al taller de bell que está aquí al lado epa por aquí pues os lo recomiendo si os gusta si os gusta la saga sansinscript tanto como a mí pues os recomiendo este juegazo que está muy bien tiene muchísimas cosas ya habéis visto tiene para crear para tiene bastantes cosas está muy chulo y lo recomiendo de verdad lo recomiendo un montón vamos a ver que nos cuenta el bueno de bell oh señorita fry justo le enseñaba a jacob los primeros mensajes recibidos por las líneas reparadas oh y puede quedarse la punta de cuerda hemos logrado conseguir otra para su hermano un gran trabajo gracias de nuevo no hace falta darla señor ahora podremos defender la transparencia y la libertad de expresión y si la expresión es breve dos veces buena fray que mordaz por cierto ya es hora de partir ahí te quedas buena suerte a los dos llámenme cuando quieran si lo haremos tranquilo bell lo haremos te llamamos ya sabes instalar los aisladores sin bajar de 30 metros oh y eso no lo he conseguido no me he dado cuenta tampoco oh que pena bueno no pasa nada que le vamos a hacer no siempre voy a conseguir todos los objetivos ya que pues o no me fijo o no me fijo más bien porque no tengo ni puta idea de que había que hacer eso ahora que se han acabado las distracciones ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ah pero es que no lo sabes que tren tan hermoso tenéis justo ahora la señorita McBean me lo estaba contando todo me llamo Ned ¿cómo está? no lo vale más tiempo o algo de eso le hemos hecho un poquito le hemos hecho un poquito de caso ¿sabes? tenemos que levantarle Londres a Starric ¿quiénes son mis objetivos? todavía no es el momento no he venido a Londres a comprar recuerdos para ser bailarín primero hay que entender el baile oh veo que te has decidido a tomarle el relevo a padre ¿quién lo hará si no? Ibi si encontramos el artefacto podremos hacernos una idea de lo que pretenden los templarios Jacob tengo información sobre Starric que podría serte de utilidad toma el hermano me parece a mí de que al final ya verás como se revela o le hace algo a la hermana porque no está muy contento como se hacen las cosas él las quiere hacer a su bola y a su manera y no lo sé vamos a ver usa el mural de asesinatos de la guardia de tren para localizar el próximo blanco templario completa actividad de conquista para ampliar el territorio de los rooks completa actividad de socios para ganar dinero en materia de creación y recompensas exclusivas vale pues perfecto pues muy bien supongo yo que estas cosas serán secundarias o no no lo sé pero bueno hay que seguir secuencia 4 a ver que podemos hacer navegar secuencia 4 secuencia 8 ojo que no sé a lo mejor secuencia 8 secuencia 4 secuencia 8 secuencia 4 vale no hay más arriba y abajo a ver no no hay más no vale pues vamos a la secuencia 4 a la secuencia 8 creo que todavía no vamos a ir eso está muy lejos todavía de la historia a ver si no vamos a saltar algo vamos a la secuencia 4 un remedio rápido y eficaz Evie y Jacob se han distanciado Jacob no apoya a Evie en su búsqueda de fragmento del Edén mientras que Evie ve la campaña de su hermano contra los templarios imprudente y chapucera ojo actuando cada uno por su cuenta Jacob va a Lambert para investigar el jarabe relajante de Starry mientras que Evie localiza el artefacto precursor en casa del maestro asesino Edward Kenwood ojo y aquí ¿qué es esto? ah vale veis está bloqueado sugerido nivel 7 vale pues menos mal pues nada tenemos que jugar y bueno eso no suena de algo el señor Edward Kenwood es el único medicamento disponible en Lambert lleva el nombre del gran maestro templario es buen momento para ir al médico no creo que esa cura llegue pronto ¿y qué piensas hacer? si se puede preguntar lo sabes muy bien encontrar el fragmento del Edén disfruta tus pesquisas yo estaré matando templarios se han añadido 150 créditos de no sé qué vale igualidad del tren viaje rápido vale esto es nuestro puedo hacer zoom aquí es donde se supone que estoy ¿esto qué es? ahí hay un pago bueno ahí estoy yo estos son los cofres que bueno ya los iremos abriendo y para ir mejorando todo lo que haga falta esto no es lo que es pero se supone que tenemos que ir aquí ¿no? tenemos que ir aquí nivel sugerido 4 secuencia 4 se supone que tenemos que ir aquí no sé si por el camino podré ir liberando todo esto se supone que sí porque ahí arriba pone líder o sea yo creo que si me enfrento a los líderes voy a ir abriendo camino por aquí por Londres City por aquí que no me sale ninguno todavía por el Támesis en fin hasta llegar hasta aquí se supone no voy a llegar no sé que no lo sé chicos no lo sé pero yo creo que a lo mejor si voy aquí directamente me puedo meter en un lío bastante curioso la urna de no sé qué actividad de socios coleccionables es que no lo sé no lo sé bueno vamos a vamos a a ir aquí a ver que a ver que sale de aquí y ya está y y lo que sea pues será digo yo no no hay otra así que bueno pues vamos allá abre el cuaderno hay una nueva documentación disponible ah pero estos son la peña que he visto se supone se supone ¿no? vamos a ver se supone que ah estos son cazarrecompensas en fin veis estos son sitios y estos son cuartel de banda de donde se supone que yo estoy o no sé pero bueno no sé por qué coño me pongo el gorro ahora vale bueno vamos para allá a ver que hay disponibles pero no sé si si puedo hacerlo pero bueno que ya lo haré como ya sabéis lo haré fuera de fuera de cámara fuera de grabación y poder pues hacerlo yo a mi a mi bola ir mejorando el personaje y toda la hostia así que pues bueno de momento eso no me ole Ubisoft y sus cosas vamos allá ahí está la verdad es que eso es un puntazo el que puedas ir haciendo esto está bastante bien y voy a ir aquí para ver qué es lo que sucede a ver si es lo que yo pienso que voy desbloqueando zonas de mapas o no porque no tengo ni idea no sé si puedo ir directamente a la secuencia 4 o no pero ahora lo veremos vamos para allá ahí está vamos a conducir un carruaje de estos vamos hombre acelera marcial ahí está vamos dobla la esquina cuidado ahí cuidado frena derrapa ahí el coche a ras cuidado ahora vamos ahí ahí ¡epa! a tomar por el culo madre mía madre mía lo siento lo siento hombre lo siento ¿dónde está? allí está madre mía madre mía la que he liado pollito no el último no porque mira lo que voy a hacer ¿veis? ¿veis lo que hago? no sé dónde qué tengo que hacer tío no sé qué tengo que hacer ¿estar aquí abajo? ¿dónde? ¿dónde está? ¿lo que tengo que pillar? no lo entiendo no entiendo lo que tengo que hacer aquí a lo mejor a lo mejor aquí no tengo que venir aún no sé pero es que aquí no hay aquí no hay nada madre mía tío ¿qué pasa aquí? ¿estar aquí abajo? vamos a bajar abajo a ver a ver si está aquí ¿qué ha pasado? ¿qué es esto? unos conductos pero pero no hay tampoco mucho aquí que hacer ¿no? voy a ir a la secuencia cuatro chavales esto de aquí a la secuencia esta de aquí porque creo que no aquí no voy a hacer nada esto creo que son cosas secundarias así que bueno pues allí nos vemos chavales a la secuencia no 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 ¡Buen chico! ¡En marcha! ¡Buen chico! 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 ¡Claro! ¡Adiós, tú! ¡Joder! ¡Madre mía! Estamos en la mierda, ¿eh? A ver Vamos a ir por aquí, vamos a subirnos Ahí está Roba el plano sin que te detecten ¡Joder! No piden ni nada, ¿no? Y encima es el nivel 5 Madre del amor hermoso ¡Baja! ¡Reclutar! ¡Conducir! Pues vamos He hecho esto ahí en plan Un poquito a lo loco Porque no tengo ni idea de lo que tengo que hacer Pero bueno Roba el plano sin que te detecten Me van a... Me van a... Me van a pillar seguro Mantener Eh... Cuadrado ¡No! ¡No! Hostia, tú que... Eh, ¿qué pasa aquí? Ese no... Ese no es Pues nada Ese... Ese no es Ahí le he dejado al pavo Soy un poquito cabrón Es que está ahí, hijo puta Pero ¿cómo le robo sin que... Sin que me pillen? Suéltate Nada, ya es imposible Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, cabrón Pago en la puta Ya está Con la tontería Ya está bien Con la tontería Coño Es que Cuando te digo de que ya vale Es que ya vale Joder Encima como no he hecho el objetivo secundario Me la pela Vais a flipar Ya me habéis cabreado Las cosas Las soluciono yo Así Sí, pues Vas a tener un problema Oh, Dios Toma Me cago en tu primo Toma 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 Hala Y punto Ya está Ya está Vamos a saquear Y ya está Porque amo No me jodas Lo he querido hacer bien Pero es que no me ha dado cuenta De cómo se Cómo iba el rollo Así que Vamos a encontrar El encargado de distribución A ver que A ver que nos encarga A ver A ver que A ver que nos encontramos aquí Miedo me da Pero bueno Madre mía No, ahí no quería yo subir Joder Esto tiene sus inconvenientes También os lo digo Esto Es la polla Para ir así Entre edificio y edificio Bastante rápido Pero Apunta Donde le da la puta gana También Es un poquito ahí El rollo Spiderman A tope Esto que es Un cofre para abrir Aquí en plan Secuestrar Que sí Pues si ya lo sé Pues nada Hay que secuestrarlo otra vez O qué Vamos a abrir el cofre Lo metemos aquí Y dónde coño está El pavo Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Efectivamente Ahí estás Coleguita Vamos a ver Vamos a ver Baja Vale Vale Evita que te detecten Me lo he pasado Por el forro Los huevos Muy bien Joder Es que se sube A todos los lados Eso es lo malo De los Assassin's Creed Que como le pilles Con el día Tonto al muñeco No sabes Ni dónde está Ahora El pavo A ver Vamos a ver Si le pillo Joder Ahí A ver Dónde Dónde coño está Buah ¿Quieres bajar tío? ¿Quieres bajar ya del todo? Reduce las distancias Con tu blanco Ya lo sé Pero ¿Y qué le hago? Si corre más Que pillé Ahí está A ver ¿Dónde se hace el jarabe? Habla ahora O calla para O calla para Tú Ven conmigo Ahí está Y punto Joder A ver si le pillo a este Ahora ¿Qué pasa? Secuencia Vale Completada la secuencia Cuatro Una cucharada De jarabe completo Vale No he hecho ninguna De las dos cosas O sea No he robado el plano Sin que me detecten Y tampoco he evitado Que me detecten Eh Bueno Son cosas que pasan Son cosas Adiós La lula Que aliada Ahí Toma Toma Y punto Y ya está Adiós Tú Que me mata El hijo puta Este ¿Será cabrón? Ahora que Se supone Que ya he terminado ¿No? Madre mía La que he liado aquí Chaval A ver Disolver Porque Disolver Porque La hemos liado Aquí en un momento La hemos liado Y bueno Creo que tenemos Que hacer algo más Ahora A ver Esto no se lo que es Será actividades secundarias Digo yo Porque esto que es Esto es Nivel sugerido Tres No se si Si tendré que hacer esto ahora O no No lo se Pero bueno Nivel sugerido No pone secuencia ¿No? No Ah si secuencia 4 Vale Secuencia 4 Esto no Esto tampoco Y esto si Vale Pues se supone que tengo que ir aquí Pero eso lo vamos a hacer En el siguiente episodio Y bueno Pues nada Ya sabéis Si os ha gustado Dejar un like Suscribiros al canal Seguidme por twitter Y por facebook Y nada chavales Como siempre Nos vemos Hasta la próxima